Sea que sea, diga que sea, me enamoro que forma un río Y nada sabes tú, y del orgullo del río ¿Qué te puedo decir? La historia de mi vida Es sufrir bien A la voz Mucho cante, para entretenerte Solo lo hice, para quererte Mucho cante, para entretenerte Solo lo hice, para quererte Y nada sabes, que del orgullo del río Quiero sanar mi corazón, y te hablaré insucitivo Y nada sabes, que del orgullo del río Para poder analizar, lo que ha sucedido conmigo Y nada sabes, que del orgullo del río Cuando yo me quise, y tú jugabas conmigo Y nada sabes, que del orgullo del río Por eso te digo de frente, con mi corazón querido Y nada sabes, que del orgullo del río Quiero sanar mi corazón, y te hablaré insucitivo Y nada sabes, que del orgullo del río Quiero sanar mi historia, porque ya no estoy contigo Y nada sabes, que del orgullo del río Te borraré de mi mente, y te tendré en el río Y nada sabes, que del orgullo del río Y nada sabes, que del orgullo del río Es que tengo una fruta, voy a hacer el perfuso ¡Gracias!